Resumen del libro Ser como ellos Ser como ellos de Eduardo Galeano, tal es la promesa de los políticos, el propósito de los tecnócratas, la fantasía de los indefensos. El tercer mundo se convertirá en parte del primer mundo, se volverá rico, cultivado y feliz, siempre que aprenda a accionar y realice lo que hace. Se le dice que prescinda sin molestarse ni plantear objeciones. Un sendero próspero tendrá como recompensa el buen accionar de los desamparados en el capítulo final de la historia. Podemos ser como ellos, es lo que dice una colosal pancarta de luces que está en un sendero que transporta a las naciones del subdesarrollo al primer mundo, modernizar lo que tiene atraso. Si los países pobres llegaran al nivel de producción y desperdicio de los países ricos, el planeta moriría. Nuestro pobre planeta ya está en estado de coma, seriamente envenenado por la civilización industrial y exprimido por la sociedad consumista. Durante los últimos 20 años, mientras el número de personas en el planeta se triplicó, la erosión mató al similar de toda la tierra agrícola de los USA. El mundo, convertido en un mero mercado y mercancía, está perdiendo 37 millones de acres de bosques por año, de los cuales 15 millones se convierten en desiertos. En ser como ellos de Eduardo Galea nos enseña cómo la naturaleza es humillada y estructurada para ser útil a los intereses de la acumulación de capital. El suelo, el agua y el aire están siendo envenenados para que el dinero consigua producir más dinero sin bajar su tasa de desempeño. La efectividad radica en hallar los superiores beneficio en el periodo de tiempo más corto que se consigua. En el norte, la lluvia ácida producida por las emisiones de gases industriales está matando a los bosques y los lagos, en tanto que los desechos tóxicos están envenenando los ríos y los océanos. Lee también el libro La canción de nosotros de Eduardo Galeano. Escucha este audio de Eduardo Galeano con sus reflexiones. En el sur, los agronegocios continúan, desperdiciando tanto árboles como personas. Norte y sur, este y oeste, la raza humana sigue cortando, con delirante entusiasmo, la misma rama donde se asienta. Del bosque al desierto. Modernización, devastación. La insuperable hoguera de la región amazónica consume, a fuerza de avaricia, media área de Bélgica cada año, y en toda América Latina la tierra se desolla y se seca. En América Latina, 54 acres de bosque mueren cada minuto, la mayoría de ellos sacrificados por colosales productores de madera y carne para el consumo extranjero. Las vacas de Costa Rica se convierten en las hamburguesas de McDonald's en los USA. Los árboles solían contemplar el 75% de la tierra de Costa Rica, solo hace 50 años, pero pocos de ellos están en pie hoy en día, y al ritmo de hoy de la deforestación, este pequeño país se calvó muy próximamente. Costa Rica exporta carne a los USA, y desde los USA importa pesticidas que USA ha contraindicado en su suelo. Otro libro atrayente de este escritor es Memoria del Fuego. Algunos países están desperdiciando los elementos que forman parte a todo el planeta. Crimen y delirio de la sociedad de los desechos. El 6% más rico de la raza humana absorbe una tercer parte de toda la energía y una tercer parte de todos los elementos naturales usados en todo el mundo. Según los promedios estadísticos, un solo estadounidense consume hasta 50 haitianos. Huelga decir que este tipo de promedio no es útil para detallar a un habitante de Arlem o Baby Dog Duvalier. Aún así, uno se pregunta qué pasaría si, súbitamente, esos 50 haitianos comenzarán a consumir hasta 50 estadounidenses. Arlem o Baby Dog Duvalier.